Lo primero, bienvenidos todos, muchas gracias por estar aquí. Lo segundo, había preparado durante la presentación una demo en tiempo real en la que podíais ir interactuando y ver, pero me han robado el portátil hace una hora entonces la demo no la vamos a tener, lo siento. Lo he intentado pero no ha habido manera de solucionarlo entonces vamos a ver las slides y vamos a ver una serie de ejemplos pero cuando pueda subirlo intentaré volver a dar la charla y os enseñaré el ejemplo bueno. Pero bueno, lo importante es que estéis aquí y muchas gracias a todos por venir y hoy lo que venía a contaros un poco es hablar un poco de visualizaciones de datos en tiempo real con D3 y Firebase, ¿vale? Algunos, había un par de charlas ya más de D3 en la commit y algunos ya lo conoceréis que son al final en la librería de visualizaciones y demás y lo que quería enseñaros también un poco es cómo combinar esa parte con toda la potencia que tiene Firebase para recoger datos en tiempo real y demás. Bueno, ese soy yo. ¡Joder, qué icono más feo ha salido ahí! Bueno, soy John Rojí, soy frontend sobre todo, ¿vale? Al final cacharreo un poco con todo lo que pillo como seguramente muchos de vosotros pero a lo que me dedico profesionalmente sobre todo es a la parte de front. Trabajo en Singular que tenemos abajo un stand si os queréis pasar hacemos cosas chulas y tenemos regalitos para dar. También soy profesor en Ficticia de Angular y también soy organizador de Collisions Project que es una comunidad que tenemos aquí en Madrid que podéis encontrarla en VTAP y uniros, ¿vale? Ok, vamos a empezar. Datos. Muchos de vosotros sabréis ya que todo el día estamos generando datos, ¿vale? Hace 10 años ya hubo una explosión súper grande de datos en la que se empezó a incrementar de forma exponencial todos los datos que generábamos, ¿vale? Algunos datos que tenemos hoy por hoy son 156 millones de emails por minuto 16 millones de mensajes, ¿vale? O 990.000 swipes en Tinder, ¿vale? Espero que algunos seáis alguno de los afortunados pero para que veáis que cada vez estamos generando más y más información y cada vez que aparece una aplicación nueva es más información que generamos y más información distinta que tenemos. Pero claro, es un problema porque lo que hacemos es recoger un montón de información y hay un montón de información disponible pero al final explotarla es cuando se empieza a complicar un poco la cosa, ¿no? Normalmente lo que hacemos es primero buscamos un objetivo que identificar y analizar para conseguir datos sobre eso y ver qué podemos hacer. Luego empezamos a implementar formas de recogerlo, formas de recoger esa información y empezamos a generar una cantidad de datos ridículo, ¿vale? Al final acabamos con discos duros llenos de datos por todas partes y muchos de ellos son muy interesantes pero son muy difíciles de explotar, ¿vale? Un ejemplo claro lo tenemos en esto. O sea, aquí, por ejemplo, esto es información de la Fitbit, ¿vale? De la pulsera esta de ejercicio y demás. Al final tenemos un montón de información que, vale, yo lo veo y digo pues muy bien pero no me estás contando nada. Tengo un montón de información, he ido recuperándola diariamente pues algo serán las calorías, algo será, pero no me queda nada claro, ¿no? Con las visualizaciones, en cambio, esto es muchísimo más claro que todo lo anterior. O sea, yo veo este dashboard y ya estoy viendo que tengo un montón de calorías aquí que he quemado, tengo aquí las horas que he dormido, digamos el ritmo que he llevado durante el día a la hora de andar, es decir, ya tengo mucha información mucho más, o sea, más accesible que todo el troncho de datos que tenía antes, ¿no? Y esto es un poco lo que está pasando ahora mismo, que tenemos un montón, o sea, ya la profesión de Big Data ya empezó a cobrar mucha fuerza hace unos años y ahora está en el top y se está generando mucha profesión alrededor de eso, pero lo difícil es ahora crear una forma visual de explotar toda esta información. Tenemos un montón, pero no solo es para analíticos y demás, muchas veces es para el propio usuario. En este caso, por ejemplo, es el usuario final el que tiene que recuperar esa información, no es alguien que vaya a hacer un informe con todos esos datos, soy yo que he estado corriendo durante dos meses y no me vas a sacar numeritos, sino visualizaciones. Entonces, esto es una de las cosas en las que nos ayudan todo este tipo de librerías y demás como D3. Peter Aldous, que si no le conocéis y os interesa el mundo de la visualización, es un máquina, o sea, aquí tenéis un enlace, luego subiré las slides y demás. Tiene su GitHub, pero aparte tiene publicado también un curso que hizo de visualización de datos y data y cómo representar la información y demás, que lo tiene también colgado en sus GitHub Pages y la verdad es que es impresionante, además es gratuito, así que si os interesa de verdad os lo recomiendo. Y saqué esta frase de ese curso precisamente que decía que la visualización de datos y las estadísticas nos proveen una visión del mundo que no tendríamos de ninguna otra forma. Nosotros podemos tener la información, pero hay datos que siempre nos vamos a perder si no lo vemos en una visualización. Por ejemplo, esto es un caso real y es términos de búsqueda en un determinado día. Hubo un eclipse en Nueva York y la gente empezó a buscar en Google. La línea azul son las veces que se buscó eclipse solar. Y la naranja son las veces que se buscó, me duelen los ojos. Entonces, viendo ya la visualización podéis suponer a qué hora fue el eclipse y pues eso, en el momento en el que esta empieza a decrecer y esta empieza a subir, pues qué quiere decir, que el eclipse ya ha pasado y que la gente se ha empezado a quejar porque hubo muchos que no miraron con esto. De hecho, no sé, ya habéis visto la última foto de Trump mirando el eclipse que estaban todos con la máscara y él así. Pues al final, un poco por eso. Luego también sería interesante ver las visitas que hubo el día siguiente al oftalmólogo, pero bueno, eso ya es otro tema. Esto que hemos visto aquí es un gráfico estático. D3 puede hacer este tipo de cosas, pero la potencia no está ahí. Este tipo de gráficos es una cosa muy útil porque nos aporta información estática y nos aporta un único contexto sobre la información. Es decir, nos va a transmitir el término de búsqueda y ya está, el número de veces. Eso es un poco lo que difiere también las infografías versus las visualizaciones de datos que vamos a estar viendo. Las infografías, por ejemplo, lo que hacen es presentar una información normalmente de una forma muy subjetiva. Hacen, pues la infografía es unos datos, pero te lo van a mostrar de una forma muy agradable, muy interesante, te van a poner dibujitos para que te interese el tema, te van a dar los datos exactamente que ellos quieren y tú luego no vas a poder interactuar con esa información. Simplemente la tienes ahí y no puedes sacar más de eso. Es decir, si yo tengo un gráfico, voy a sacar la coordenada X y la coordenada Y, pero no puedo modificar esa información para que me muestre algo que realmente me interese a mí. Ahora lo vemos aquí, os voy a enseñar primero esta de aquí. Esta es una de mis visualizaciones favoritas de 3 del New York Times y es una pasada, os la voy a enseñar porque refleja muy bien lo que os estoy contando. Es decir, el hecho de que con un gráfico podemos sacar mucha más información, con una visualización de ese tipo, podemos sacar mucha más información de la que realmente tenemos en un principio. Esto es los presupuestos, la partida de presupuestos que presenta en Estados Unidos de 2013 por parte de Obama. Entonces, cada una de las pelotitas es una... digamos un ambiente de inversión, no sé cómo decirlo. Sí, eso es, una partida de presupuestos para una determinada causa. Por ejemplo, aquí, pues seguridad social en la administración, ¿no? Si vamos moviéndonos, pues tenemos aquí para Medicare, centros para Medicare, administración federal, temas de presupuesto paramilitar, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que tenemos es, vale, pues de todas estas bolitas ya puedo sacar que esto de aquí es el 100% de la inversión y veo las pelotitas más grandes y vale, pues esta es la que más dinero se ha invertido, etcétera, etcétera. Pero los de New York Times querían mostrar más información y el problema en un gráfico, digamos, estático, es cuando tú tienes muchas dimensiones, mucha información que quieres mostrar porque empieza a ser confusa. Por ejemplo, os habrá pasado, si también sois fronts como yo, os habrá pasado muchas veces que en un mapa, por ejemplo, tenéis mucha información que queréis mostrar en un punto. Y claro, si pones bolitas todas juntas, al final no veis nada porque están una encima de la otra y es muy difícil llegar a esa visualización. Lo que hicieron, por ejemplo, aquí fue que con D3, como se pueden animar, pues según vamos cambiando de pestaña nos va mostrando diferente información. Por ejemplo, aquí a la izquierda ahora se han agrupado entre gastos obligatorios y los discretionary, que son los que se pueden invertir más o menos. Estos son los que se tienen que invertir sí o sí y estos son las opciones. Entonces, aquí ya estamos sacando otra información distinta, que es que de un vistazo ya vemos que aquí se ha invertido mucho más que en esta parte de aquí, ¿vale? En este caso, 2,5 trillones y aquí 1,1 trillones de dólares. O sea, la interacción en este caso con las pelotitas sigue siendo la misma. Siempre nos va a mostrar el gasto que es y lo que ha mejorado y lo que ha decrecido. Si seguimos cambiando, tenemos otro tipo de visualización con las mismas pelotitas, con los mismos gastos, en la que nos va a mostrar otro dato de una forma mucho más clara, que es cuáles son los que más han crecido y cuáles son los que más han decrecido. ¿Vale? Siempre siendo las mismas pelotitas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo fichada esta de aquí y me voy a gastos, pues puedo decir, vale, pues ha ido a la parte de opcionales, digamos, discreccionales. ¿Vale? Y a la última tendremos la asociación, la agrupación de cada uno de esos gastos por departamentos de Estado, ¿no? Seguridad social, defensa, tesoro. Pues, por ejemplo, aquí se ve que Obama, de un vistazo puedes ver que en defensa recortó bastante. ¿Vale? Habría que ver ahora cómo están los presupuestos y cómo cambiarían estos gráficos. Pero lo que quiero transmitiros con este gráfico es que la potencia de las visualizaciones precisamente es esa, que podemos mostrar, si lo planteamos bien, podemos mostrar todas las dimensiones que nosotros queramos de información. ¿Vale? No solo con colores, tamaño y posición, sino que ya podemos dividirlo en distintos grupos. Vale, volvemos atrás. Vale, D3, ¿alguno ha trabajado con D3? ¿Conoce más o menos? ¿Sí? ¿No? Vale, mejor. Así puedo explicaroslo sin que me tiréis nada. D3, ¿de dónde viene el nombre? Data-driven documents, ¿vale? Lo que, la principal, D3 es una librería para realizar visualizaciones y manipular objetos del DOM, pero la potencia que tiene para mí es que tiene muchísima facilidad para coger estructuras de datos y trabajar con ellas, ¿vale? Yo puedo pasarle un CSV a D3 y CSV se lo va a comer y me va a pintar una cosa que yo quiera, una pelotita o lo que quiera, por cada una de las filas, ¿vale? Es súper sencillo. Al final, es lo que pone aquí. Es una librería para manipular elementos del DOM y asociarlos con datos. Es decir, yo tengo una pelota y la asocio a un número. Entonces, cuando ese número cambia, puedo ir modificándola. Importante es decir que no solo es SVG, pelotitas, cuadraditos y demás, sino que podéis modificar cualquier cosa. Al final, va asociado al DOM. Es decir, que si queréis usar D3 para coger un CSV y pintar una tabla o pintar una serie de párrafos o lo que queráis, ¿vale? También se puede hacer. No es exclusivamente orientado a gráficas súper chulas como la del New York Times. Y esto es como sería, por ejemplo, para trabajar con ella, ¿no? Aquí lo que haríamos sería todos los selects. Al final, pensad como en jQuery y el dólar o un query selector de Javascript nativo. Lo que tendríamos sería un D3, select. Aquí seleccionaríamos, pues en este caso, el sitio donde queremos pintar nuestro gráfico. Aquí lo que haríamos sería seleccionar todos los P's que hay en nuestro body. Y con este data y este enter de aquí, lo que vamos a hacer es todos los P's que hemos seleccionado relacionarlos con la información que le hemos pasado. Es decir, que si tenemos, en este caso, 6 P's, lo que va a hacer es, el P1 va a tener un atributo, digamos, 4. El P2, pues 8. El P3, 15. ¿Vale? Y entonces, aquí, lo que hacemos es, a cada uno de esos P's le vamos a asociar un texto. En este caso, return, aimNumber, lo que sea. Es decir, que con esta función D3, al pasarle este array de información, lo que tendríamos sería que se estarían añadiendo P's hasta llegar a esta cantidad de datos con ese número, aimNumber4, 8, 15, 16, 23, 42. Y esta parte de abajo es simplemente como, o sea, lo sencillo que es, trabajar con distintos formatos de datos en D3. Lo único que tendríamos que hacer es, D3.csv, pasarle el formato de datos que queramos, el archivo de datos, lo que sea. Y esto nos va a ejecutar una función en la que ya vamos a recibirlo en un formato de array que le vamos a poder pasar a nuestra función D3 y ya lo va a coger, ¿vale? Esto es muy sencillo. La realidad es que luego, trabajando con D3, la curva de aprendizaje, digamos, es un poco más dolorosa, ¿vale? O sea, hacer gráficos que están prediseñados y que tienen un determinado formato es un poco más sencillo, cuando te quieres hacer un gráfico un poco más justo, más azot para tus datos, ya empieza a costar un poco más, ¿vale? Pero bueno, así parece todo mucho más bonito, por eso lo he puesto. Vale, D3, lo que os comentaba, lo de los gráficos prediseñados. D3 no es nada nuevo, o sea, lleva ya, yo la primera vez que trabajé con él fue hace como 6 años, una cosa así, que empezamos a hacer cositas para que veáis que todavía se mantiene y es por algo. Y detrás lo que tiene es una comunidad muy grande, incluso los creadores también son muy activos y siguen haciendo distintos tipos de gráficos. Y estos son algunos ejemplos de funciones que la comunidad y ellos han desarrollado para que simplemente, utilizando este D3.3Map, LayoutForce y demás, se hagan distintos tipos de gráficos, ¿vale? Vamos a ver algunos, por ejemplo. El primero que tendríamos sería el de fuerza, ¿vale? El de fuerza lo que hace es crear como un campo de atracción o repulsión entre los nodos. Es decir, aquí lo que he hecho es, tengo un conjunto de datos al que le he puesto un centro y entonces los nodos tienen una fuerza, en este caso negativa o positiva, para repelerse o atraerse entre ellos. Entonces, como veis, nunca se van a pegar. Si yo pulso o lo que sea, lo que hago es aumentar ese valor de repulsión, entonces cuando le pincho, ya no quiere, ahí, ¿vale? Lo que hace es aumentar eso y se expanden y vuelven a contraerse, siempre buscando el punto que les he configurado de inicio, ¿vale? En este caso podríamos tener este tipo de visualización en el que hemos agrupado cuatro distintos tipos de datos en base a un parámetro. Imaginaos que tenéis, yo qué sé, lo que hemos visto antes de Fitbit, ¿vale? Y aquí estoy asociando usuarios que corren mucho, usuarios que corren poco y demás, ¿vale? Podríamos tener ahí ya el tipo de datos que vosotros os interesase. Luego, por ejemplo, tenemos también el Tremap. El Tremap es un gráfico que al principio es un poco complejo de entender, que es un poco que cuesta verlo, pero viene muy bien cuando lo que queremos representar es un 100%, es decir, tenemos un conjunto de datos que representan un total, ¿vale? En el cuadrado y luego tenemos pequeños bloques que se van dividiendo y a su vez tienen más información por dentro, ¿vale? Este está guay por lo que os digo, porque hay muchas veces que es importante, o sea, tenemos una colección muy grande de datos y a su vez recursiva, digamos, es decir, que cada pieza se divide más y puede ser interesante para eso, para tener este tipo de visualizaciones. Lo chulo de estos gráficos que os estoy enseñando en los ejemplos es que al final es una función que luego ya tiene sus propios parámetros y demás, pero que siempre funcionan con una estructura de datos similar a la que tú se la pasas y a partir de ahí puedes generar estos gráficos, estos tipos de gráficos distintos. Este es el que hemos visto. Luego tenemos el de cuerdas también. El de cuerdas es para relacionar a distintos grupos de información, ¿vale? Este, por ejemplo, si habéis visto State of GES 2018, que lo vamos a ver más claro. Bueno, no sé si conocéis esta página, pero viene a ser un pequeño estudio de las tecnologías más utilizadas en frontend, ¿vale? Y aquí lo que han hecho es precisamente utilizar uno de estos gráficos para ver la conexión entre las tecnologías que se están utilizando a día de hoy en temas de frontend y demás, ¿no? Por ejemplo, si ponemos el curso sobre TypeScript, nos va a salir las tecnologías que están relacionadas, ¿vale? No sé si lo veis muy bien, pero os lo digo. Pues, por ejemplo, Electron, React Native, Jest, Jasmine, Mocha... Por aquí tenemos algo que no se ve del todo. Express, ¿vale? Este tipo de gráfico está muy bien para mostrar información. Para mostrar información que está relacionada en distintos grupos. ¿Eso está hecho con T3? Sí, bueno, este en concreto no estoy seguro, sería verlo, pero ese es el tipo de gráfico que podemos hacer con él de forma muy fácil. Este sería, por ejemplo, también el pack, que es un poco parecido al trimap, en el que agrupamos distintos tipos de información y la tenemos agrupada por zonas, ¿vale? Luego, por ejemplo, vamos a ver una visualización basada en Juego de Tronos en el que los grupos, digamos, están asociados, por ejemplo, por casa. Tenemos los Lannister y demás, pues este sería un poco también el ejemplo, que podemos tenerlos, todos pertenecen a, yo qué sé, pues al mundo, y luego tenemos los Lannister, por aquí serían los otros, ese tipo de cosas, ¿vale? Para mostrar distintos grupos de información. Vale. Este ya lo hemos visto. Vale. Eso está aquí, la parte de T3 un poco y de visualizaciones de datos y demás, ¿vale? Digamos que esto es la primera parte y de por sí ya es muy potente cuando tenéis información y todo esto, pero luego lo guay de T3 es poder engancharle, o lo guay que os quería contar en esta charla, es poder engancharle datos en tiempo real, ¿vale? Ahora mismo se generan datos en tiempo real de formas muy sencillas, es decir, tenemos un montón de sensores por todas partes, tenemos WebSockets, tenemos librerías que escuchan un montón de eventos de cosas que hacemos en la web y es cierto que el real-time nos da muchísima ventaja a la hora de interaccionar con el usuario, ¿vale? Por ejemplo, podemos optimizar recursos en base al comportamiento del usuario. En mi caso también, que soy frontend, pues al final nos estamos yendo mucho por el camino del easy load, ¿no? De la carga en diferido de módulos, es decir, un usuario entra en la web, le doy lo que ha pedido, navega a otra sección, le doy lo que ha pedido. Vosotros pensad cómo podríamos optimizar eso si tuviéramos datos en tiempo real del tipo de usuario. Por ejemplo, entro en una tienda de ropa, identifico el sexo de la persona, pues puedo ir precargando la sección de ropa femenina o, si es un hombre, pues ir precargando la sección de ropa masculina. Entonces, ese tipo de optimizaciones ya se puede hacer y al final es muy sencillo, es decir, solo tengo que ir recogiendo esa información a través de Google Analytics o lo que sea, ver si puedo consumirla en tiempo real y ir precargando toda esa acción que nosotros queramos. Notificaciones en real time. Esto ahora vamos a ver un ejemplo, ¿vale? No sé, alguno usáis booking y este tipo de cosas, ¿vale? Pero estos son como los expertos en este tipo de acciones. Ya no sé si es real o no, pero son muy solicitados, reservados cinco veces, habitación, muy solicitados, muy solicitados. O sea, si os ponéis a mirar todos los labs que salen y hay muchas veces que estás por aquí y te sale un anuncio de corre que te vas a quedar sin ella porque acaban de reservar. O sea, luego no sé si es verdad o no. Y si es real time, real time. Pero es un tipo de información que al usuario le puede servir. En este caso igual le sirve más a la empresa porque lo que están haciendo es incitarle a comprar. Pero sí que puede ser interesante eso, ¿vale? El hecho de que yo he ido a comprar, me acabo de enterar de que ella... Sí, sí, repito, presuponiendo que son buena gente, ¿vale? Pero yo voy a comprar y pone, solo quedan tres, pues igual me doy más prisa y lo reservo y lo que sea. Y como herramienta de feedback, por ejemplo, si estuviera funcionando la demo que os quería poner, ¿vale? Por ejemplo, esa es lo que venía a ser. Os la enseño un poco por encima. Aquí lo que había hecho es que tuvierais vuestro usuario de Twitter y un botoncito. Entonces cada vez que le dabais al botoncito en mi pantalla iba a aparecer una pelotita con vuestro avatar de Twitter y va haciéndose más grande, ¿vale? Pero tampoco os lo voy a contar porque que si no se puede ver, pues no tenemos, no tenemos tantas. Pero bueno, pero eso, lo que venía a deciros es que eso, a mí me serviría de feedback también para saber cómo estoy dando la charla, ¿vale? Porque si veo que me paro en una slide y empiezo a hablar y veo que vuestras bolitas empiezan a crecer y empiezan a hacer algo, pues digo, vale, pues entonces le estoy dando bien la charla, les está gustando, entonces voy a seguir en el mismo modo. Si veo que eso está más quieto que yo qué sé qué, pues digo, oye, pues voy a poner aquí un gif de gracioso que alguien se pegue una leche para ver si así los engancho otra vez, ¿vale? Entonces ese tipo de acciones también a través del real time son cosas muy guays que podemos ir haciendo y que asociadas a gráficas aún nos dan aún más valor. Vale, ¿cómo he hecho esto? Yo al final no soy ningún experto en Big Data ni cosas de estas, entonces lo que he hecho es utilizar Firebase. ¿Conocéis Firebase más o menos? ¿Sí? Vale, algunos sí, algunos no. Vale, Firebase, bueno, ahora Firebase es un monstruo de plataforma de Google en el que están llevando toda la parte de notificaciones push también, y tema de testing, AB para mobile y demás, pero aparte de eso, como empezó Firebase es con la base de datos en tiempo real, ¿vale? Lo que te proporciona es un JSON, por así decir, a que tú te puedes enganchar, entonces en cuanto se produce una modificación de ese JSON, todos los clientes que están conectados a esa misma instancia de Firebase van a reaccionar, entonces podemos hacer cosas, ¿no? Esto está muy guay porque además Firebase lo que tiene es una integración muy buena con distintos tipos de clientes, ¿no? Yo puedo tener una web, puedo tener sensores que estén escribiendo en Firebase directamente, de luz, de temperatura, de lo que yo quiera, y puedo montar una plataforma en tiempo real bastante potente. Y todo esto sin tener la necesidad de crear un servidor ni nada, porque lo que se queda es desplegado ahí y ya está, ¿vale? En este caso, por ejemplo, esto es la documentación, a ver, os enseño un poco cómo lo tenía puesto aquí. Aquí tenemos lo que sería la base de datos de la que estaba, con la que supuestamente funcionaría la demo. En este caso tenemos los usuarios que se han ido registrando, ¿de acuerdo? Si yo me registro, a ver si lo puedo hacer, bueno, si alguien quiere, se puede meter en www.johnroji.es y poner simplemente su usuario y aquí va a salir el usuario, ¿vale? Si alguno se quiere meter, pues perfecto. La cosa es que en cuanto se produce un cambio aquí, si alguno de vosotros se registra, automáticamente aquí va a aparecer el nuevo usuario que se acaba de registrar y va a empezar a modificar sus likes, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, aquí hay una propiedad likes, ¿vale? Aquí se acaba de pauro sello. ¿Quién es? ¿Dónde está? Muchas gracias. Bueno, pues como habéis visto, sin que yo haga nada, ya automáticamente ha aparecido, ¿vale? Entonces, lo bueno que tiene es precisamente eso, que si metemos información, van a ir apareciendo y en el gráfico imaginario, ¿vale? Se modificarían las bolitas, irían creciendo y demás. Entonces, como os comentaba, Firebase está muy guay, sobre todo por esta parte de aquí abajo, que para gente que no necesita o que no tiene conocimiento de la parte de bug, pues se puede montar algo así, una pequeña base de datos conectada en tiempo real, de una forma muy cómoda. No tengo que ponerme a estudiar cualquier otra cosa, montar un servicio de WebSockets, que es un poco más jaleo, pues al final me lo salto, despliego una instancia, creo una instancia de Firebase conectada y ya está. Cosas malas, es freemium, o sea, te va a dejar hasta cierto punto. La verdad es que la cuota que tienen es bastante amplia, o sea, tú puedes utilizarlo todo lo que quieras, pero en el momento en el que empiezas a ya... Digamos que si tienes que pagar por ello es que estás ganando pasta con eso, porque el número de conexiones va a ser muy grande, ¿vale? Y lo segundo es que, por ejemplo, a la hora de utilizar visualizaciones, tiene un pequeño problema que es que tampoco tienes tú muchísimo control sobre lo que pasa, es decir, si todos vosotros decidís modificar a la vez, o sea, dar feedback a la vez en esa herramienta, en el otro cliente que está escuchando van a saltar 5 o 6 eventos y de repente, ¡pa! A menos que lo tengas un poco más controlado. Entonces, usar Firebase únicamente para manejar grandes cantidades de datos, hasta cierto punto yo tampoco lo recomiendo demasiado, ¿vale? En este caso, el sistema que yo tengo montado sería que tendríamos los clientes distintos y demás que estarían conectados a Firebase y esto de aquí, en mi caso, no existe, solo sería de Firebase a la otra instancia del navegador que yo tengo creada, en la que es Atelier Gráfico y aquí en medio lo que tendríamos es lo que os comentaba, si de verdad queréis darle más potencia a esto, que sería lo suyo, es... Yo tendría aquí, por ejemplo, una instancia de Node escuchando a Firebase, que también tiene cliente, y lo que haría sería, pues pasar, imaginaos, puedo recoger la información y utilizar R para hacer matrices de correlación o sacar información, digamos, a partir de un procesamiento matemático o lo que yo quiera, ¿vale? Y una vez hago este procesamiento, ya el Node le comunica a Firebase lo que le interesa. Entonces, el cliente reacciona realmente a los cambios de Node y no a los cambios del usuario, ¿vale? Esto está bien si, lo que os digo, si tenéis o mucha gente conectada o mucha cantidad de información, porque podéis tratar esa información y también actuar como un filtro. Si vienen por aquí 300 a la vez, pues entonces llegan al Node, Node los para, va haciendo un poco de liquid bucket de este que van filtrando, y entonces solo lo escribe una vez. Y la librería que tenemos el cliente, pues en vez de estar todo el resto actualizando la información, pues la va actualizando poquito a poquito. Vale, y ahora vendría la demo, pero esto es realmente lo que ha ocurrido hoy y no voy a poder enseñaros la demo, así que vamos a hacer un pequeño tour por distintos gráficos que enseñaré tres un poco relacionados con esto, ¿vale? Lo siento por no poder enseñaros realmente la parte de real time con Firebase y demás, pero son cosas del directo, así que, bueno, os voy a enseñaros algunos ejemplos que hay en la galería. Esta es la galería de 3, ¿vale? Podéis entrar directamente buscando de 3 en Google, tienen aquí una página bastante guay, pero es que la galería es una pasada, o sea, yo aquí me puedo tirar horas y es que no te vas a aburrir nunca, porque, o sea, fijaosle a la barra del scroll, ¿vale? Que está aquí arriba. O sea, todos los ejemplos que hay son una pasada. Y muchos de estos, de estos que veis aquí arriba, están muy bien, porque, a ver si acierto en alguno. Aquí abajo, la mayoría de ellos, ya te viene directamente el código para que vosotros podáis utilizarlo, ¿vale? O sea, que si queréis empezar a utilizar D3 hoy, solo tenéis que venir aquí, copiar esto, buscar donde pone data, cargaros los datos de los demás y poned los vuestros, ¿vale? Y de esa forma ya tenéis un gráfico un poco más para vosotros, ¿sí? Sí, ¿a que el D3 es el inicio? ¿Cuánto precio puede llegar? Vale, sí, eso precisamente, o sea, D3, comparado con otras librerías como GreenShock y demás, que son de animaciones y que tienen aceleración por GPU y todo el rollo, es un poco más justita, ¿vale? O sea, al final lo que está haciendo es manipular el DOM todo el rato directamente y no tiene mal rendimiento, ¿vale? Está bastante bien, pero comparada con otras librerías de animaciones quizás va un poco más lenta, ¿vale? No sé si conocéis GreenShock, pero por ejemplo es una librería también de animaciones y demás, que la verdad es que va como un tiro porque está utilizando aceleración por detrás, bueno, GESAP y demás. Lo bueno que tiene D3 al final es su facilidad para manejar distintos tipos de datos, o sea, tú me pasas un dato que yo te lo voy a gestionar aquí súper bien, no tienes que preocuparte de montarte un parseador de información y nada, simplemente le pasas el formato que tú quieres y ya va a trabajar sobre ello. Vale, lo que os decía, la galería de ejemplos, que es la leche, ¿vale? Por ejemplo, los del New York Times, que es lo que os comentaba, hacen visualizaciones de este tipo y hacen bastantes y muy guays. Entonces, suelen tener por aquí una sección exclusiva para ellos. New York Times, ¿vale? Aquí, no solo en Estados Unidos, ¿vale? Por ejemplo, yo estuve un tiempo también en el confidencial y allí también hacían gráficos bastante chulos con D3 y demás, o sea, que no son solo los americanos que tienen aquí súper gráficos, pero bueno, en este caso, la verdad es que están solo una pasada. Por ejemplo, este también relacionado con las elecciones, era un árbol de decisión, falsa decisión, más bien de alternativas, en la que tú ibas marcando lo que creías que iba a pasar con los distintos estados de las elecciones, ¿no? Pues en este caso, Obama contra Rooney, pues si Rooney tiene Florida, te vas por este camino, entonces te va mostrando como las posibles alternativas para que gane Obama, en este caso, ¿no? Pues sería que si él se lleva a Florida y se lleva el otro estado que no sé cuál es, pues Carolina, Washington y Wisconsin, tienen que ganar para que él se lo lleve, ¿vale? Este, por ejemplo, no era Real Time, pero sí que había uno que era este, que este sí que lo fueron actualizando según los votos, entonces es un poco así graciosilla y lo que hacía era que cada vez iban teniendo más globos o les iban apareciendo, entonces, pues eso, al final, Barack Obama sacó más globos, que se ve claramente la visualización, en este caso, pues los del medio que estaban ahí y los de mí que eran rojos, ¿vale? Luego el de... este es el de Juego de Tronos, que os comentaba antes, que este es una pasada, o sea, este sí que se podía hacer Real Time porque al final lo que hace es utilizar las dimensiones, lo que os he comentado antes, lo bueno de los gráficos interactivos de este tipo es que podemos meter más dimensiones de las que podemos poner en una infografía normal. En este caso, tenemos aquí una dimensión oculta, que es el tiempo, y los libros en los que aparece, ¿vale? Entonces, en este gráfico, tampoco os voy a spoilear si no habéis visto la serie ni nada, lo intentaré, pero cada una de estas bolitas son un personaje, el tamaño es las veces que se menciona y las líneas que veis aquí grises son los asesinatos, ¿vale? O sea, todas esas líneas relacionan a... Si nos ponemos a contar, pero esto quiere decir que alguien de aquí o alguien de aquí, pues eso, que lo has pichado, ¿vale? Entonces, si le damos al play, esto va a ir avanzando, aquí no lo veis porque está muy pequeñito, pero son los nombres de los cinco libros, ¿no? En este caso, que estaban cuando se hizo la visualización. Entonces, si le damos al play, lo que va a ir es, en este caso tenemos los personajes que salen en el primer capítulo, ¿vale? Que tenemos aquí a Robert Baratheon, George Mormont, Aemon, Gareth, bueno, pues los que salen en el primero, ¿no? Y ya se ven las relaciones, no voy a ponerme encima, por si acaso, pero según vamos avanzando los libros, pues vais viendo que se van apareciendo nuevos personajes, ¿vale? Y esto de aquí arriba son las casas, es decir, aquí están todos los Lannister, todos los malos, los antagonistas, los Starks, e incluso se producen movimientos entre los grupos, es decir, de los Starks, hay un personaje que se va a la guardia de la... No quiero jugar, ¿verdad? Hay un personaje que se va a cierto sitio donde hay un muro, entonces vais a ver, por ejemplo, que en el primer libro, pues pasa de aquí a aquí, ¿vale? La bolita esa. Entonces, ahí ya se está mostrando cierta información que, pues lo he dicho, con un gráfico normal no podríamos... No podríamos... ¿Eh? ¿Habéis visto ahí? Vale, vale. Ha salido el nombre, pero no lo habéis visto. Ha sido muy rápido. Vale. Y bueno, lo que os comentaba, el código... Me iría a enseñaros un poco cómo está el código, pero al final lo que tendríamos, lo único que habría en lo que es esa presentación es esta función que hemos visto antes de... de CSV, ¿vale? Lo que tenemos con Firebase es que cada vez que se produzca una modificación de ese array va a saltar. Entonces, cuando se produce una modificación, yo lo que vengo es aquí, le paso como data lo que he recogido de Firebase, lo que la gente ha modificado, los nuevos usuarios que os habéis introducido, y lo que voy a pasarle aquí es... Lo voy a relacionar cada uno de vuestros usuarios con una boletita. O sea, voy a hacer un select all de mis boletitas de SVG, voy a pasarle el objeto de datos que me ha venido de Firebase, y luego hago el enter. Con el enter es, digamos, que se hace la relación entre lo que está y lo que yo introduzco, y aquí, pues en este caso, en vez de añadir un P, pues añadiré la pelotita o lo que sea. ¿Vale? Y... Nada, muchas gracias. Las slides están colgadas aquí ya, ¿vale? Si queréis echarles un ojo. Y, pues, si me puedo volver a hacer la demo, la subiré en algún momento a GitHub y la tendréis ahí, ¿vale? Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cosa. No, todo claro. Vale, entonces me estaré por aquí. Bueno, sí, a ver, tú. Vale, tendría por una parte, es como librería, y el director de Firebase como otra librería aparte. Sí. En un proyecto, por ejemplo, de un component nativo, ¿cómo lo organizarías para que fuese, para crear componentes más de la aplicación? El problema de tener un web component con dos librerías es que si quieres hacer un web component reutilizable con esto, lo que vas a tener que hacer es meter esas dos librerías dentro del web component. Y si luego te llevas el web component y te llevas otro a la librería, o sea, cada vez que lo uses vas a meter dos veces la librería todo el rato. Pero bueno, el navegador ya controla bastante bien eso, y si tienes el recurso descargado, en algunos casos no te lo vuelve a descargar, pero sí que sería el paquete más grande. O sea, el problema de los web componentes al final es eso, lo tendrías que poner como dependencia para que lo importe globalmente el proyecto, comprobar si existe antes de importarlo, quizás también podrías hacerlo dinámicamente. Es decir, comprobo si existe una instancia en Windows de D3 o lo que sea, y si no existe me lo importo, y si no, pues listo. Algo así se podría hacer. No lo sé. Sí. Una pregunta. ¿D3 es reactivo, así, en plan, tipo real, que es el virtual turno y tal, y que cuando detecta un cambio se... ¿O hay que hacerlo manualmente? Es un poco especial. O sea, lo que hace... Lo raro de D3 está en este enter de aquí. ¿Vale? Este enter lo que hace es, selecciona primero todos los PES, y los compara... Imagínate, tengo tres PES, ¿no? Y los comparo con el array que me acaba de llegar, que tiene seis. ¿No? Entonces, lo que hace el enter es decir, vale, yo tengo tres de datos hay seis, entonces, este append que vais aquí, lo va a ejecutar hasta que haga un match entre los elementos que hay pintados y mi array. Entonces, cuando yo hago este enter y este append, lo que hace es reaccionar y dice, vale, si tengo tres, a estos tres los dejo, y le pongo los datos nuevos, y lo que falta lo pinto. ¿Vale? De la misma forma hay un punto exit, que es más o menos parecido, para que la selección cambie y sean los que van a salir, en vez de los que entran, que en este caso son esto. ¿Vale? No es exactamente reactivo como tal, pero sí que dice, vale, estos los tengo pintados, modifico la información y el resto los voy añadiendo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Es decir que no hace un repintado completo, el compara los que tiene ya y lo que le ha llegado luego? Más o menos, o sea, es lo que te digo, con el enter lo que hace es relacionarlos y dice, vale, al final, en muchas ocasiones casi va a hacer un repintado, porque por ejemplo en un sub-vg, si le cambies el radio o lo que sea, pues va a hacerlo, pero luego, por ejemplo, D3 también tiene funciones de animate, que lo que puedes decirle es, vale, tú tenías estos datos, ahora tienes estos nuevos, anímalo hasta este punto. Entonces lo que hace no es repintarlo, sino animarlo, por ejemplo. Entonces en ese caso sí que se puede controlar más o menos bien esa parte. Teniendo en cuenta que D3 modifica el DOM, ¿no? En frameworks como React o Web, por ejemplo, que tienen un virtual DOM, ¿en qué afectarías? Porque al final, si modificas el DOM directamente, por ejemplo, en este tipo de juegos, es una mala práctica. Sí, o sea, al final, o sea, yo si lo pretendo utilizar en algo como eso, lo que haría sería utilizarlo en un contenedor aislado, es decir, que no tenga ahí ni cosas de React ni nada, o sea, al final es lo mismo que si utilizas jQuery o si de repente haces un query selector y modificas algo en el DOM, o sea, son prácticas que están ahí y puedes hacerlas. El objetivo, o sea, lo que intentaría hacer yo es evitarlo, pues igual con este select body, en vez de poner body, pues pondría un ID único que sea el gráfico de D3 donde yo quiero pintar. Entonces, haría toda mi actividad de D3 ahí dentro para que el framework que esté utilizando no se vea afectado ni me modifiquen cosas del DOM y que yo lo pase mal. De todas formas, esto al final lo que crea son elementos del DOM también, entonces tú le puedes poner, no sé exactamente cómo afectará con el ciclo de vida, pero tú puedes modificar propiedades, añadirle eventos para que cuando hagas clic en una pelautita de esta, React lo escuche, supongo que una Cable Leeser no lo escuchará bien, entonces tú puedes relacionar al final un gráfico de esos con el framework que estás utilizando, pero ya te digo, o sea, la duda que me queda es si yo modifico los atributos de un elemento de React, React se va a enterar de esa modificación porque la ha hecho el otro, pues ahora mismo no te sé decir, la verdad. No sé exactamente cómo funciona ahí el ciclo para refrescar eso. ¿Algo más? Vale, pues muchas gracias a todos por venir. Y nada. Gracias.